enterrado en una finca en el sector de Isla Grande, en Golfito. Así fue como encontraron a un hombre de apellido Guzmán en 2018. Desde ahí comenzó la investigación por parte del OIJ para dar con el paradero del irresponsable de la muerte del hombre que se dedicaba a la pesca. El sospechoso se trasladó desde el sur hasta el norte del país, donde fue detenido por parte de las autoridades del organismo de investigación judicial. El sospechoso de dar muerte es también de apellidos Guzmán Pomares, de 21 años. Los hechos de investigación se remontan al año 2018, donde se nos da el reporte de la desaparición de una persona de apellido Guzmán Vargas y de profesión pescador, esto en el sector de Golfito. Bajo las diligencias de investigación, varios meses después, se logra ubicar el cuerpo sin vida semi-enterrado dentro de una finca en Isla Grande de Golfito. En relación a la persona detenida y de apellido Guzmán Pomares, que está vinculada directamente con el homicidio, en estos momentos está siendo presentada al Ministerio Público de Golfito. Guzmán Pomares fue llevado a los tribunales de Golfito para el proceso correspondiente en su contra. Esta detención se une a la que se produjo en Pérez Celedón, donde en un allanamiento fue capturado también un joven como responsable de homicidio. En los dos casos hay un detalle y es que se tratan de jóvenes de 21 y 22 años, los que aparecen como sospechosos de estos hechos.